Hola a todos los fanáticos del mundo del wrestling, aquí tengo imágenes exclusivas del regreso de Brock Lesnar a Monday Night Raw. Paul Heyman abrió el programa y presentó a su cliente Brock Lesnar, confirmando las sospechas de muchos. Lesnar mandó un saludo, ironíamente le deseó una pronta recuperación a Roman Reigns. So Brock Lesnar hace su comeback y Paul Heyman cortó la promo más grande de su vida. Brock Lesnar y Paul Heyman unidos en el primer segmento de Monday Night Raw. Básicamente le pidió al Universal W que lo reconociera y luego agradeció a Paul Heyman por hacer todo posible por él. Heyman confirmó lo indicado y fue el responsable de colocarlo en la lucha por el campeonato de League Champions. Y también Paul Heyman fue el que ayudó a planear todo este plan macabro para Brock Lesnar. So el granjero se une a Paul Heyman esta noche en Monday Night Raw y hace lo imposible. Hace lo imposible que nadie pensaba que iba a pasar. Brock Lesnar y Paul Heyman se unieron hoy en Monday Night Raw. Y dice Paul Heyman que está listo para enfrentarse al retador número uno en el Royal Rumble. No importa si es Kevin Owens, que sabe que va a ganar. No importa si es Bobby Lashley. No importa si es Big E. No importa si es Seth Rollins porque Seth Rollins es un estúpido, dijo él. Y dijo que él aprecia a Bobby Lashley. Él apreció ver la cara de Bobby Lashley hace 48 horas atrás en frente de Brock Lesnar. Pero Lashley no puede con Brock Lesnar porque Brock Lesnar lo va a destruir y lo va a aplastar. Lashley lo que se enconde detrás de su gerente llamado NBP. So, mi gente, deja tu like, activa tu campana. La bestia Brock Lesnar apareció esta noche en Monday Night Raw y cortaron la promo de su vida. Y camino al Royal Rumble, esta gente van a romperle la madre a todas las personas que se unan a él. Señores, no olviden, estoy yo latino aquí rarrándole lo que pasó en Monday Night Raw. En mi opinión, ojalá que Bobby Lashley se enfrente a Brock Lesnar. En mi opinión personal, en mi opinión sana y salva. Ojalá que sí funcione. Brock Lesnar vs. Bobby Lashley camino Royal Rumble. Yo quiero ver qué va a pasar este viernes con Roman Reigns. A ver si Roman Reigns aclara esto y le responde a Brock Lesnar. Deja tu like, hazte tu campana para más ello latino. Aquí hablando de Monday Night Raw. Oh no, acaban de perder. Acabaron de perder RKO Bro. RKO Bro. Wow, RKO Bro acaba de perder, bro. RKO Bro acaba de perder contra Alpha Academy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y Jaime volvió a mencionar a Roman Reigns y dijo, esta fue la línea más importante. Seguí Feliciano, ahí te tengo el link, mi bro. Feliciano, el link para ver el Monday Night Raw está aquí, bro. Ahí está el link para ver el Monday Night Raw. Dale click o el vato te lo va a pasar. El vato te va a pasar el link. Paul Heyman en Monday Night Raw. Esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble. El canal de Fatal de Cuatro se va a entrar a Brock Lesnar. Y las últimas palabras de Paul Heyman fueron porque Roman Reigns ya no está con Paul Heyman. Le dio COVID-19. Son palabras de Paul Heyman. So, yo amo Paul, amo Paul. Deja tu like, hazte tu campana, ello latino.